Bueno, un saludo muy fuerte a nuestros seguidores de YouTube de Radio Luz de las Naciones. Yo me llamo Patrick, tengo 21 años, yo tuve un encuentro con Jesús. Yo conocí a Jesús, yo tuve un encuentro con Jesús y soy de Noruega. Y bueno, yo desde pequeño, desde mi crecimiento, pues mis padres son cristianos y ellos pues me intentaron llevarme y darme el mensaje de Jesús. Y que yo también pudiera conocer a Él como ellos le pudieron conocer. Y yo siempre tuve el deseo, pude ver los hombres de Dios y que eran un ejemplo. Eran hombres que yo admiraba en mi corazón, les admiraba. Y yo de verdad quería ser uno de estos cristianos. Veía gente, aparte de ser educado, muy sinceros y de admirar. Yo la verdad que lo intenté por mis fuerzas, intenté por mis fuerzas ser un cristiano, pero al fin y al cabo yo veía que no era un cristiano en realidad. Hasta que un momento Jesús se reveló a mi vida y me dijo, tú no eres un cristiano, tú tienes que arrepentirte. Y yo pues me arrepentí, me tuve que doblar mis rodillas, tuve que pedir perdón. Y es lo mejor que he podido hacer, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y que también yo animo a vosotros, que también vosotros hagáis. Es el hecho más importante que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Y desde entonces pues he experimentado mis luchas, mis cosas, pero la verdad que Dios siempre ha estado conmigo en mi caminar. Dios siempre me ha estado apoyando y no, he visto como Él me ha sanado, Él me ha sanado. He podido perdonar, incluso he podido perdonar a las personas que me han herido durante mi caminar, durante mi vida. Y es eso, ¿no? Lo que yo también deseo para las demás personas, para vosotros que estáis escuchando. Y porque Él os puede sanar, Él puede curar las heridas. Y no es solamente algo que digo, sino que he experimentado yo mismo. Y bueno, es algo que quiero dejar a vosotros. Quiero leer un versículo aquí en Juan 3, 16. Es un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Sino que... Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Yo pude experimentar esto, ¿no? Que por la fe soy salvo. Y bueno, yo la verdad que os animo, ¿no? Os animo a venir a Jesús. Pruébale y saborea que Él es bueno. Él es bueno y no os va a desamparar. Él no os va a dejar. Nunca. Y como yo os digo, ¿no? Es... Acercaos a Él. Y Él se acercará a vosotros. Bueno, como os he dicho, ¿no? Como yo pude tener un encuentro con Jesús, yo también os invito a que tengáis un encuentro con Jesús. Acercaos a Él. Él nos va a desamparar. Él os va a proteger, Él os va a guiar. Entonces, os animo, ¿no? Que podáis hacerlo. Acercaos.